A mucha gente le gusta Como toca los seis del mar Por que cuando está tocando Todos salen a bailar A mucha gente le gusta Como toca los seis del mar Por que cuando está tocando Todos salen a bailar Hay un seis del mar No podré olvidar Hay un seis del mar No podré olvidar Ese nuevo ritmo Que saben tocar Ese nuevo ritmo Que saben tocar Ay mi morena me dice Yo ya me voy a arreglar Porque si van a tocar Tenemos que pachangar Mi morena me dice Yo ya me voy a arreglar Porque si van a tocar Tenemos que pachangar Hay un seis del mar No podré olvidar Hay un seis del mar No podré olvidar Ese nuevo ritmo Que saben tocar Ese nuevo ritmo Que saben tocar Música Hay un seis del mar No podré olvidar Hay un seis del mar No podré olvidar Ese nuevo ritmo Que saben tocar Ese nuevo ritmo Que saben tocar Música Música